Señor, sonríe. Dígame Gary, ¿qué tenemos aquí? Bueno, como ya en octubre aquí todos los años, el senador de Andrés Cruz va a hacer un aporte a todas las escuelas para que puedan celebrar el día del niño. Porque los niños también necesitan que se les dé una certificación de los senadores, porque nosotros estamos en todos los escuelas. Si es lo que tiene que ver en el plan social, de canasta, de bonos, de algunos amigos que se les entregan ahora en Navidad una bebida, de muchos trabajos sociales de reparaciones, también queremos que los niños también reciban algún senador, que es la celebración del día del niño. Todos los años nosotros hacemos estas entregas. Hoy tenemos una entrega de 28 escuelas. Van a seguir llegando más a escuelas y nosotros vamos a seguir aportando también para que sea realidad, porque los niños necesitan ese agrado y que se les compre, no que se celebre completo, aunque aquí se les va a dar para resolver los problemas de la celebración, sino que tengan por lo menos un aporte significativo para comprar lo que tienen que ver con los refrescos, con los dulces, con la biética, y que siempre nosotros estamos a correr con los niños, con la gente adulta y con los más necesitados en nuestra provincia de Santiago de Uribe. Nos sentimos gratificados por la ayuda que hacen el senador y su asistente, Gale Esteve. En nombre del colegio, Francisco González Zapata, le damos las gracias por su aporte. Bueno, es ya una norma de la oficina senatorial, el senador Antón Uribe, Gale Esteve y de todo el equipo de la oficina, tener en cuenta las escuelas, como decía Esteve, los niños también merecen que en esta fecha especial les llegue algo, para que disfruten de bolsinas, de algo de uso de Navidad. Y ya es una tradición que nosotros vemos muy bien por el senador, de que mantiene, no solamente con los niños, sino como desde Agare, con todos los sectores. Y que eso es muy bien, porque aunque no se les exuebe todo el problema, pero es una ayuda para que los maestros puedan hacerle algo a los niños. En un día tan especial, como es ya ese tradicional día, que la historia conoce, el mundo conoce como el día del niño. ¡Gracias!